Los alumnos del segundo año básico nos recuerdan las efemérides correspondientes al mes de junio. Revivamos juntos a ellos las fechas y conmemoraciones más importantes. 4 de junio, Día Internacional de los Niños, Víctimas de Agresión. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 7 de junio, Asalto y Toma del Morro de Arica. 8 de junio, Día Mundial del Océano. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. 17 de junio, Día Mundial de la Lucha contra el Día de Asignación. 18 de junio, Día del Orgullo Autista. 19 de junio, Día de la Policía de Investigaciones de Chile. 20 de junio, Día Mundial del Océano. 24 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. 20 de junio, Güell Tripantú. 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido Intágico del Obras. 6 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. 27 de junio, Día Nacional del Trabajador del Transporte Público. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. 29 de junio, Día del Pescador. 30 de junio, Día del Bombero. 29 de junio, Día del Prof 별 apoyo 2 de nuestros pursuitos de la Lucha contra el Gobierno del Peclénicos. 40 de junio, Día del Barrio. 40 de Junio, Día del Profûtivo 4 de F stirruitos. 40 meninas.